¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vaya! ¡Het! ¡Hetcha! ¡Venamos, venamos, chicos! ¡Sacaba, sacaba, sacaba! ¡Nuestro patrón Santiago! Faltan pocas horas para retirarme Faltan pocas horas para alejarme No me he despedido de tu amorcito No me he despedido de tu corazoncito ¡Het! 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 ¡Het!-Het! Y hasta Chanya y Rígula Omerca, toda la vida Y escucha Solo he salido, solo de mi casa, solo he salido Solo de mi casa, con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde Ripo no hay jazapi, saigua xalia y rumi, pasanay gurupi, saigua xalia y rumi Amam tuñequichu, cuti mu naikama, amam tuñequichu, vueltamu naikama Y esa purita verdad, paesita Ya llegó la madrina Balboa Bailando, bailando Echa, echa, echa Mucho cariño Choyro, 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 y hasta Chanya Ura'ng marquina'i warmi takkan, tak sang mantas kuyarhan Ura'ng marquina'i pasnya takkan, tak sang mantas kuyarhan Escuela era mini huachcatini, escuela tapastu kuchini Colegio era mini huachcatini, colegio tapastu kuchini Y esa purita verdad Así se baila en nuestra tierra querida, aquí, allá Igualito es Balboa y allá en mi paisita Kuchum kama, kuchum kama Ura'ng marquina'i pasnya takkan, tak sang mantas kuyarhan Ura'ng marquina'i warmi takkan, tak sang mantas kuyarhan Ura'ng marquina'i pasnya takkan, tak sang mantas kuyarhan Ura'ng marquina'i pasnya takkan, tak sang mantas kuyarhan Y escuela tapastu kuchini Guitarrita Guitarrita Ja, 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 ja Oyes, Grilla Nota chanka kichachi Tui Uh, uh, uh Así, así Que bonito Que bonito Dale, dale promoción 97 Donde está mi promoción es Segura Marca Goza la vida Música Dejo una tarjeta cariños A ti sola A ti sola Dejo una tarjeta cariños A ti sola Porque mañana Porque mañana yo me voy A tierras muy lejanas Porque mañana yo me voy A tierras muy extrañas A una Gracias Nos vamos, nos vamos Chachamayo Agurita 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 Uuuu Jajaj 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 Que bonito Vamos, paesita ¿Dónde están los mayordomos? Arriba Jajaj Así El estilo Para ti Vamos, paesita Dicen Ese río que anda a bailar Casi, casi me ha llevado Ese río que anda a bailar Casi, casi me ha llevado Y una linda profesoría Y su brazo me ha salvado Una lima profesorita Y su brazo me ha salvado ¡Que suene! ¡Aguita, aguita! Promotora Zamora, ¡vamos! ¡Allá vamos! Y vamos a Bocabelica, ¡prontito! ¡A Churcam! Gracias, nuestro padrino ¡Richard Gómez! De la pensión donde yo como Casi, casi me ha dotado De la pensión donde yo como Casi, casi me ha dotado Y una linda profesorita Y su brazo me ha salvado Una linda profesorita Y su brazo me ha salvado Profesorita, profesorita Que buena plata ganas Profesorita, profesorita Que buena plata ganas Nos compraremos una casita Un automóvil para el lodo Nos compraremos una casita Un perro nuevo para el lodo Y eso se queda ¡Ay, ay, ay! ¡Así te canta! ¡Vamos, paisita! ¡Vamos, paisita! Para ti ¡Vamos, paisita! Y los mayordomos Y para el nuevo mayordomo 2023 ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Y eso! ¡Jala, jala, 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 jala! Carmencita ¡Ay, ay, ay! ¡Gozan, gozan, gozan! ¡Otrita! ¡Muy, ché, muy bien! ¡Muy, ché, muy bien! ¡Muy, ché, muy bien! ¡Muy, ché, muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Sas, esas, esas luchas! ¡Échale, échale! ¡Se cansaron, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias!